Buenas tardes a todos, el profesor Paco Ramírez, el trabajador del equipo que nos visitó el día de hoy, Tepatitlán. Y bueno, inicio con la serie de preguntas y respuestas con el buen Antonio Camacho de TUDEN. Adelante. Gracias, Jair. Profe Paco, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Enhorabuena por el resultado histórico, lo que está realizando hoy Tepatitlán. La primera pregunta, y creo que muchos aficionados salteños van a querer hacerla, ¿no? ¿Cuál es la situación del Gordo Márquez tras la lesión, tras salir del partido? Y la segunda, ¿cuáles son sus impresiones en un partido que en cuanto marcan el gol al 18-19 de juego, parecía que Mineros podría regresar a lo que es en este partido, ¿no? Por el 3-0 de la ida. Y pues, ¿qué le pareció este encuentro? Muchas gracias. Toño, la primera es Márquez. Viene jugando con molestia. Ha hecho un gran esfuerzo él por estar en el 11. No está al 100 físicamente, pero bueno, se le valora el tema de que tiene esa disposición, aunque también merma de repente el trabajo dentro del terreno de juego. El gol de Mineros, por supuesto, generó una crisis emocional en mis jugadores, pero lo fueron trabajando bien. Sabíamos la importancia de haber definido la eliminatoria en el partido de ida, la presión que se podía generar conforme fueran transcurriendo los minutos. Y bueno, después nos encontramos con el gol de Pavel, que realmente ha hecho un gran torneo. Y eso nos dio una gran tranquilidad, ¿no? Bueno, nos paramos bien. Trabajamos muy bien lo que fue la fase defensiva, conociendo el trabajo de Mineros. Sabíamos la importancia de sus delanteros, que tienen desequilibrio. Los trabamos bien, los trabamos bien, pero al final, como son dos partidos, pues fue obvio que el partido se definió en el partido de ida. Gracias, Toño. Muchas gracias, profe. Felicidades. Adelante, Noticias Pamboleras. Profe Paco, ¿cómo está? Muy buenas noches. Primero que nada, felicidades por el Paz, la gran final. ¿Cómo se encuentran sus chicos en esos momentos? Algo histórico. Y segunda, ¿qué platicó con Pavel Pérez? En el primer tiempo nos encontraron el terreno de juego, y en el segundo tiempo fue un excelente... Jugó mucho mejor, y dio la anotación. Sí, digo, en la primera parte lloviznó, la cancha se puso muy rápida, de repente el control de la pelota complicó. En el descanso, por supuesto, les hice saber que si nosotros no jugábamos a lo que sabíamos o no teníamos la pelota, íbamos a sufrir y íbamos a estar pidiendo la hora. El equipo se soltó, sacó la casta, y al final, en la segunda parte, se manifestó de una forma más calidosa en la tenencia, y eso nos permitió empatar. Por supuesto, son partidos de liguilla donde hay que saber jugarlos. Sabíamos que teníamos que cerrar los espacios y tratar de lastimar en una contra, y así fue. El partido se dio como lo planeamos. Eliminamos a un gran rival. Es un equipo minero bien estructurado, donde armaron un gran equipo que tiene mucho desequilibrio, solidez, pero Tepa vino de una manera ascendente desde las últimas jornadas del torneo regular, y fue muy obvio que podíamos estar en esta instancia, y realmente estoy muy feliz, lo estamos disfrutando. En la final, vamos a ir por Morelia, cualquier cosa puede pasar, más allá de que por ahí Morelia tiene más equipo, con gente de mucha experiencia, pero el mío realmente está en una etapa de mucha motivación. Felicidades. Adelante, Guillermo Alonso. Profe Ramírez, felicitarlo. Guillermo Alonso de Fútbol Media, felicitarlo por el resultado. Le quiero hacer dos preguntas. La primera, profe, después del gol tempranero de Mineros, ¿se esperaba que Mineros siguiera insistiendo, o se esperaba esto de que ustedes defensivamente se iban a corregir? Y la segunda, profe, la más importante, Mascorra explotó mucho su banda izquierda de ustedes, les complicó mucho esa banda, sobre todo vía al Vaquero Morales, trabajando defensivamente mucho. ¿Qué pasó, profe, por esa banda? ¿Por qué les complicaron tanto? Sin duda por la calidad de Mascorro. Me parece que Mascorro y Nestrosa son de los mejores jugadores que hay en esta liga. Sabíamos que los debíamos trabar, lo trabajamos así. El partido se dio justo como lo planeamos, pero siempre al final adquiere importancia la calidad individual del futbolista, y la sufrimos un poco con Mascorro, pero al final lo controlamos bien, lo controlamos bien, y eso como consecuencia nos permitió tener tranquilidad para no recibir otro gol que nos hubiera complicado mucho. Gracias, profe. Felicidades. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo preguntar? Adelante. Gracias. Buenas noches, profe. Primeramente, felicidades por ese pase a la final. Profe, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue la clave de este Tepatitlán para volverse un equipo más fuerte y más competitivo en esta fase final? Después de lo vivido en un torneo donde hubo altas y bajas, ¿qué hiciste para lograr que este Tepa se volviera más fuerte en esta fase de liguilla? Mónica, para mí el hombre clave, o como dicen los ingleses, the key player es el Maco de Robles. Él, con su experiencia, en el momento que decidí meterlo en la línea de fondo, él nos dio solidez, nos dio solvencia, y se contagiaron los muchachos, se sintieron cómodos. Andrés Sánchez, nuestro arquero, también ha sido fundamental. Creo que ese fue un movimiento muy clave en las últimas fechas donde el Maco adquirió una gran importancia. Y se contagiaron los muchachos porque se sintieron respaldados, se sintieron con una línea defensiva más sólida, y eso nos permitió crecer. Eso para mí fue fundamental. Profe, ¿qué mensaje hay para tu afición? Que hoy está viviendo, yo creo que, uno de los mejores momentos, ¿no? Tepa, ¿qué mensaje hay para todos ellos? Moni, vamos por el campeonato. En una final cualquier cosa pasa. Nosotros estamos con una gran motivación, respetamos al rival, respeto mucho a Ricardo Baliño, que es amigo aparte de entrenador, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte por ser campeones. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, profe. El profesor Alexis Moreno, entrenó a nuestro equipo. Inicio con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Antonio Camacho, de TUDENE. Gracias, Jair. Profe, un gusto saludarlo. Digo, lamentablemente, pues, hoy quedaron eliminados. Nosotros platicábamos el día de hoy con usted por pasión por la expansión. ¿Qué le faltó al equipo para lograr el objetivo, además de los dos goles, en el funcionamiento? ¿Qué fue lo que te gustó y qué tampoco qué fue lo que no te gustó? Porque sabemos que Mineros, yo lo podría asegurar, que en estos 180 minutos dominó y en base tal vez a contragolpes Tepatitlán terminó sacando la serie. No se trata de dominar. Obviamente que cada equipo tiene su forma. Nosotros queremos que el dominio nos lleve al gol y por ende a la victoria, ¿no? Pero creo que lo que sucedió los últimos 20 minutos allá es algo que no hemos podido revertir. Habíamos hecho buenos 70 y si hubiéramos quizá finalizado 85, 90 minutos bien allá, otra historia hubiera sido en una losa muy pesada. Teníamos buena sensación y hablé ayer contigo que sentíamos que la podíamos sacar adelante. Metemos el primer gol y bueno, después también el rival. No es lo mismo un rival que te vaya a una ventaja de dos goles y que se repliega con siete jugadores a un rival más abierto, ¿no? Más bien esta vez el reconocimiento a Tepa que además es un proyecto que viene de Liga Premier y que tiene muchísimo mérito el estar en la final. Y nosotros, podría decir que también venimos de Liga Premier al menos los jugadores y el cuerpo técnico y estuvimos peleando de tú a tú. Yo felicito mucho a Tepa, a Paco, a Juan Pablo. Ganaron bien. Creo que nosotros nos vamos con la tranquilidad que el equipo nunca se traicionó, que no supo manejar 18 minutos y eso no nos ha permitido salir a final. Pero hoy tuvimos llegada, nos atascamos quizá un poco en ataque, pero nunca dejamos de atacar, acabamos con dos defensas, corrimos muchos riesgos. Esto es lo que queremos construir. Saludos, Tepa. Gracias, profe. Adelante, José Manuel Barrán. Gracias, Jair. Me gustaría preguntarte, director técnico, sobre el mensaje que le enviaste a la afición previo al partido, lo que hiciste en el partido anterior, que hiciste que iban a conseguir un momento épico. ¿Sientes tú que esta eliminación te deja a ti también una autocrítica de quizá llegar con mayor humildad al partido de vuelta y no subestimar al rival? Yo no sé qué consideres tú por humildad. Yo nunca falté en respeto a nadie. Nunca quise mandar un mensaje falto de humildad. Solamente fue transmitirle lo que los chicos me transmitían a mí. Solo es eso. Yo no veo por dónde esté la falta de humildad. Si nosotros estamos acostumbrados a un fútbol donde el entrenador no habla porque así se usa y porque no se compromete, bueno, ya no es una situación mía. Adelante, Mauricio González, de Podium Deportes. Buenas noches, profesor. Mauricio González, de Podium Deportes. Dos preguntas. ¿Cómo calificaría el desempeño de sus jugadores en estas dos actuaciones? Y la segunda, ¿se ve en el banquillo en la próxima temporada que viene? Gracias. El desempeño creo que fue bueno quitando esos 18 minutos que después nos condicionan todo lo demás. No tengo absolutamente nada que reprocharle a ningún jugador. Se han matado y además han puesto todo, todo. Han hecho caso a las indicaciones. Un cero reproche. Lo califico de bueno, no podría calificarlo de excelente, de muy bueno, porque pues obviamente estaríamos en la final, pero eso es algo hasta para mí. Creo que hemos estado bien, pero hasta ahí. Si me voy a quedar, pues yo acabo mi contrato justo este mes. Yo no quiero ir a ningún otro equipo de Liga de Expansión porque este es el equipo que quiero y amo y no estoy pensando en irme. Finalmente, Guillermo Alonso. Adelante. Profe Moreno, Guillermo Alonso de Fútbol Media. Solamente preguntarle dos cosas, profe. La primera, ¿qué pasó, profe? ¿Por qué no, si bien tuvieron algunas llegadas, pero tampoco ahogaron al rival en su área? Calero no tuvo más oportunidades que la del gol. Y la segunda, profe, ¿qué le pareció el arbitraje de hoy? ¿Cree que afectó algo o no afectó nada al resultado? Bueno, la primera pregunta, en esta fase es ya difícil y además en una eliminatoria es difícil ser ya sumamente dominante respecto al rival. Son 180, vas de visita, te comes un viaje de cinco horas, duermes fuera de tu casa, regresas, te comes otro viaje de cinco horas, vuelves a dormir fuera de tu casa, te alimentas fuera de tu casa, no ves a tus seres queridos. Es todo un cóctel de cosas que hace que las series se emparejen mucho. Si tú, por ejemplo, seguiste la serie de Atlante, fue una serie muy pareja, casi, casi similar a este segundo partido. Si quitamos esos 18 minutos estaríamos hablando de que la serie estaría 1-1 y hoy estaríamos en la final. Es difícil, obviamente aspiramos a eso, a ser dominantes, a ser asfixiantes como lo dices tú, pero es difícil en la liguilla, en la liguilla los equipos se emparejan y es complicado. La segunda pregunta, no sé cuál fue. Ah, el arbitraje. Exacto. Fíjate que yo fui muy crítico con el arbitraje esta temporada, incluso por ahí tuve una conferencia brava. Por eso le pregunto. Ya, ya. Pero, y te soy sincero y se los he dicho a los árbitros, sé que también son personas y que también están buscando ir a la Liga MX como nosotros, creo que su estilo de dejar correr más el juego beneficia no solo a Mineros sino a la Liga. creo que ese concepto que se está manejando de que haya más tiempo efectivo me gusta. Después, pues son decisiones pues muy finas. Yo creo que la única decisión que sí puede ir al resultado se dio con el penal de Tecpánica del que no marcaron allá pero es algo muy fino. La verdad, esta vez no tengo nada que decir. Al contrario, le desee ahorita a Contreras que era el avanderado le desee que fueran a la final. Ellos también merecen crecer. No hay nada que decir ahora contra ellos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias.